¡Vámonos, pues, Nani! ¡Vámonos, vámonos, se va a sentarle! ¡Síganme los buenos, te vamos a salir! ¿Por qué eres para aquí este sábado? Ok. ¡Síganme los buenos! ¡Fa! 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 ¿Cómo cae? ¿No hay chorrito la llorona ahí? ¡Ah! ¡Me están matando! ¡Me están matando! Pues verás que sí vas a salir, ¿eh? Ellos salen de los golpes. ¿Qué pasa si toco el agua? ¡Ya sé dónde debemos de ir! ¡Esperen! ¡Que hay muchachos que se matan con los hijos! ¡Ay! ¡La muchacha fea me estaba matando! ¡Y ahora ya estoy matando a los hijos! ¡Están matando! ¡Cómo se trata de matar a gente! ¡Ayuda! ¡Es para acá! ¡Pero no estás llevando! ¡Papá! ¡Como que la muchacha se muere bien rápido! ¡Para dónde? ¡Para allá! ¡Vamos! 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 ¡Y se me han dicho las citadas más allá! ¡Ah! ¡Es que no puedo brincar ahí! ¡Y huele fea y no veo nada! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Y huele fea y no veo nada! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Pues tú eres y tú tienes que archer que atender! ¡Y es que te asigamos! ¡Brinca loca! ¿Sabes qué? ¡Le pegué porque no brinco! ¡No está brincando! ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡Sí mamá! ¡Te pegas, te pegas y el sol! ¡Y bajas a su lado! ¡Eh! ¡Nadie me escucha! ¡Hablame pues! Y yo fusilada la señorita puso la pompita ¿Cuál es el que tiene muchas balas? ¡La escopeta! ¡Ay! ¿Cuál es el que tiene más la... ¿Cuál es el que tiene más la... ¡Mátalo! ¡Está matando! ¡Mátalo! ¡Es que está arriba! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que está ahí, señorita! ¡Yo ya lo agarré! ¡Ahí! ¡Vámonos pues! ¡Mira! ¿De qué camino vamos a sacar? ¡Nos últimos para dónde está allá! ¡Y nos metemos al pura agua de popó! ¡Mira! ¡Y la Venezuela cafecito es agua de popó! ¡Y la Bínca y se venga un minano cafecito de agua de popó! ¡Pues se lo quito! ¡Pues ya me fui de esa vida! ¡Así me gusta dañarse con esta agua! ¡Mátalo! ¡Qué locos! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Y cuando uno se queda apagado salen las horas del sol y se le pasa! ¡Y qué cochino es esta agua! ¡No le implacen! ¡Se está llevándose! ¡Estoy potreciendo la puta! ¡Uuuh! ¡La mataron, señor! ¡La mataron! ¡No! 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 ¡Lo siento! ¡Nani! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos todos! ¡Porque si nos estamos parados salen zombies nunca se ganan! ¡Está corriendo un poquito arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! cabecita voy a usar la explosión de la alcalina si donde donde dejame agarrar donde donde la gare yo no tengo verde que le pasa ya nunca van a poder mi papá está brincando que loco está mi papá colega no hay nadie que ya venimos pues no hay para acá la bomba va a explotar la bomba explotó la bomba oigan dice que explotó corto me embarro me embarro el loco me embarro me embarro me embarro me embarro me embarro allá puedo ver aquí mataron ok vemos es para acá es para acá es para acá es para acá acá las flechas por aquí mamá vete sube las escaleras para ayudar a la boca vete mamá sube las escaleras por acá sube 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 la verdad voy a llegar a una hora oigan no me quedo es cuenta se descontó sin y disparando lo que se asomó desde allí Y yo aquí, yo aquí me quedo. Estás mal tan salida, mamá, mal tan salida. ¿Para qué? Ayúdenme, ayúdenme. La espiné ahorita, le pegué la pobreza. Por si la inclinaste. A ver. ¿Dí estás? Ahí está. Oigan, soy la única que yo tengo poquita vida, papá. Lo que levantamos, no, lo que levantamos, ándale para allá. Yo tengo muy poquita vida y la papá, nanny es la que tiene más vida. Mamá, estás viendo de una casa y tú. No, pero tú, Mario. Tu nombre, ah, no, sí, te queda poquita. ¿No traigo chiquí? No recuerdo. Mi papá es el que tiene tatuajas. Iaú. Iaú. ¿Cómo no las quieren, Mariana? A mí. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Tú pidas tu lado, yo pido de este lado. No, es para acá, es para acá. Es para acá. Sí, no, es para acá, es para acá, es para acá, es para acá. No me voy a Adventure, busca mí. Y aquí, 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 aquí. Lo siento, papá. Digo, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me confundo con el doble? sí 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 no pasa nada no tenemos que estar para acá Tengo, mira lo que tengo Pastillas Cámbiale las pastillas y haga el botón de disparar Ah, ya me las tomé No se caigan, es por aquí Tengo miedo Es Pluto, no me gusta ver a los otros Ay, me está comiendo Para que lo veas de primera vez, ya está Acá está, mira, aquí está la pierna Ay, ayúdenme porque el gordo me tiene el cámara ¿Dónde? Pues ayúdenme porque yo me he matado Me he matado Me mataron papá Ya no voy a seguir el cámara No, no te mataron, ahorita te revivo yo Me mataron Déjalo oprimido el botón, será Déjalo oprimido el botón, mamá Déjate lo oprimido Estoy viendo lo que yo Me morí con el otro Ayúdenme, nos mataron a todos por aquí No ¿Viste al inicio? Soy el viejito, síganme los buenos Uy, nos dejaron hasta el principio ¿Eh? ¿Qué es cierto? Tomálo rápido No, qué malo, voy a pegarle a papá Papá, mira, acá Papá, qué malo es Es para acá Sí, acá de cuerda Todo en el cárter ¿Pero dónde es? Ok, venga Sí, acá Ahí está Oigan, mejor corramos para que no nos agarren Mejor corramos, no matar, no matar Tenemos que correr Tenemos que correr Correr, corran todos La muchacha se muere más rápido Ay Ay Ayúdame Ay 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 Espérate, no puedo bajar Ahí está Oh no Vamos a tener que pisar el lodo Ah Esta está buena La escopeta esa está muy buena Esta para matar a los gordotes Mira Esta es para matar a los gordos Esta es para matar a los gordos Esta es mi cabrón Miren lo que tengo Tengo esto para comer Toma Y que me cuesta Quiero una escopeta ¿Aquí tengo la escopeta? Sí Hay muchas ¿Aquí tengo la escopeta? Sí A mí está no de Así ¿Ya? Vámonos pues Vámonos porque Si no nos apuramos Salen normal de zombies Acuérdense Vámonos Pues es para acá Porque no hay que pisar Bueno Acuérdense, venga, venga Síganme, síganme Viste la No, no, venga Ven, venga Ven, venga Ven, venga Acaña Au Fuera, 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 fuera Porque fueron morir Que resolví Pero fueron morir Ya se murió No, antes tiene algo para que murió Ven, ven Quédense aquí Ven, ven Ven Para curarte Aquí ¿Por qué te ocurrió aquí? Oiga, no Yo me como Me como esto Las pastillas Es que agarré unas pastillas Acá tengo las pastillas Cómo me las como las pastillas Mira, aquí había botiquines Ya no están Bueno, vámonos Ya te vas a hacer tus pastillas Sí, pero no me curan Esa es que Esa te van a ir curando Poco a poco Acá Ya se curan los zombies Si no te quiero No, un besen No No me tumbo yo Vénganse 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 Suban rápido Las escaleras Subanse rápido Pues vénganse Subanse rápido Para activar el switch Está acá No esperándolos Vénganse Aquí quédense Aquí quédense Y ustedes maten A los que están En el piso Y yo muevo el puente A matar Los que aparecen En el piso Ustedes maten A los que aparecen Abajo Sue se va a morir ¿Eh? Sue se va a morir Ustedes apunten A los de abajo No eres tan buena Te van a matar Tan rápido Los zombies Se van a subir A los escaleras Me van a atacar No, ya te ayude yo Está muy Estamos Estamos Están tirando a todos ¿Qué quieres que haga? Fuera No te asustes Le queda nomás Poquita vida ¿Qué quieres? A mí A las aidas Yo soy el neguito Acuérdese Yo no peleo Lo siento Luego me voy A ver, a ver Esto Esto es popo Me está curando Un hombre Este de abajo Ay, ya estoy salvo Vamos Vámonos Vamos Mira Por favor Nos vamos Esplotas Que vengan? Vámonos Vámonos Y el pobrecito Un P요n compartir Dobrecitos ¿Por qué hay hombres que explotan? No 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 te mato, papá. Te mato. ¿Por qué se ha matado? Uy, yo no traigo barras de nada. Chi, 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 chi. No traigo barras de nada, niña. Yo tampoco. Ia, no me gusta la lengua. Me gastaste. ¿Ya te gastaste, mamá? Me estoy queriendo barras. Yo ya no tengo barras de ninguna. Yo tengo barras. ¡Hulgan! No entiendo algo. Entonces, ¿dónde estás a ir? ¡Es pa' acá! ¡Hulgan, vengan! Ya dejen de matar a los popos. Ya vengan pa' acá. No pueden ir para acá. ¿Qué te crees? ¿Es para acá? ¡Brujala, brujala, venga la llorona, ayúdala. ¿Por qué no tengo barras? ¿Esta es la llorona? Sí. No tengo barras, mátala. No sabía que así era la llorona. Y yo no me gusta como... ¡Y yo qué fea! ¡Oigan, tío! Mira, déjame volverla a sus popas. ¡Muévete, fea! Hermana, se ve muy fea. Es una bruja fea. Yo tengo más miedo que la Lala. Te abrindo de la Lala. Acuérdense que tenemos es para afuera, ¿eh? ¿Qué hacen acá? ¿Puedes para acá? ¡Vámonos, pues! ¡Y pa' acá, Lolo! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, venganse, venganse! ¡Nos vamos a meter acá cuando salen los botones! ¡Lo va a tirar de la NASA, por favor! ¡Vámonos, venganse! ¡Ay, que no me peguen! ¡Me explotan! ¡No veo nada! ¡Viene la horta! ¡Otra vez la horta! ¡Viene la horta! ¡Viene la horta! ¡Viene la horta! ¿Por qué lo morimos? ¡Pero ese también se hace zombie! ¡Ese también se hace zombie! ¡No, no! ¡Ya falta! ¡Ya falta! ¡Aca hay balas para ti! ¡Aca hay balas papá! ¡Aca hay balas! ¡Métete! ¡Muy bien! Así se... ¡Se lo meten!